¿Cómo nace el derecho de Francesco Carneluti en un minuto? Francesco Carneluti, 1879-1965, es un jurista italiano considerado uno de los más grandes procesalistas del siglo XX. Junto con el ejercicio de la docencia y la abogacía, dirigió un programa de radio en el que, con terminología adecuada, comparaciones y ejemplos sencillos, explicaba el derecho. De ahí nació, en 1954, su obra ¿Cómo nace el derecho?, la que se encuentra conformada por 10 capítulos. Derecho y economía, derecho y moral, el delito, la propiedad, el contrato, la ley, el juicio, el Estado, la comunidad internacional y la jurisprudencia. Todos estos conceptos, ideas y tesis los describe en forma muy clara y entendible para iniciantes en el derecho, economistas, contadores, profesiones afines y para el ciudadano en general. ¡Gracias!